El hermano del fallecido Antonio de Nigris fue titular en la jornada de hoy al enfrentar a las águilas de la América. Ana arranca la liguilla para el Monterrey e intentarán aprovechar su localía ante un América que fueron muy similares a los rayados en su desempeño esta temporada. Monterrey tiene a varios de sus jugadores en dudas por lesiones. Alfonso Rueda nos amplía. Con esa entrevista que le hacía nuestro compañero Ivanka Sanseu, el hombre quería comer el asadito con Michael Jackson. Sí, tremendo. Y hay que buscarle una novia para que vaya inspirado para Sudáfrica. Le recordamos que mañana vamos a continuar con toda la cobertura especial del comienzo de la fiesta grande del fútbol mexicano, por supuesto, aquí en Contacto Deportivo. Aquí estaremos. Buenas noches. Hasta mañana. Pásame un día. No hay otra forma de definir la seguidilla de 12 partidos sin conocer la victoria que sufren los New Jersey Nets. Hoy en su casa esperaban poner fin a esta pesadilla cuando recibían a sus vecinos de Nueva York los dos y aspiraciones rumbo al Mundial. También nos habló de lo cómodo que se siente en el fútbol español con el Deportivo La Coruña. Hoy comenzó la era del tiburón blanco. Si usted prefiere, la Cuauhtémoc Manía en Veracruz. Porque aunque la noticia se había dado a conocer hace varios días, fue hasta hoy cuando el veterano futbolista fue presentado con el equipo de primera. Precisamente, si no da señales de bajar su intensidad, hoy golearon 4-0 al Wolverhampton Hat Wonders. Unas malas noticias para el Manchester United, que sigue luchando por arrebatarles la cima de la Liga Premier. Hoy el Man U recibió al Everton. Finalizado el partido de ida entre los camoteros de Puebla y la máquina cementera de Cruz Azul, teníamos a nuestro reportero estrella Jorge Zambrano listo para traernos las reacciones. Y aquí están. Quería hacer un gol para recordar la memoria de su hermano, fallecido Tonio, al comienzo de esta semana. Y en el otro partido, 4-4, un interesante empate, festival de goles entre Cruz Azul y el equipo de Puebla. Y nos recordamos que mañana tenemos todo lo ocurrido en la gran final de la MLS, así como lo que sucede también en la apertura del fútbol mexicano. Es el final. Muy buenas noches para todos.